La Asociación Linares Un punto bueno. La Asociación Linares Un punto bueno. La Asociación Linares Un punto bueno. La carrera corría, siete puntos bueno. La Asociación Linares Un punto bueno. La Asociación Linares Un punto bueno. La Asociación Linares Un punto bueno. La Asociación Linares La Asociación Linares Un punto bueno. 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 Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. La Asociación Linares Francisco Reyes Un punto bueno. La Asociación Linares 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 Un punto bueno. El corazón del brazo Allá va el sentimiento Y está contento sin ti Y más se alegra Cuando tiene a su lado Allá va a votar el cernello Y Chile es grande y bueno Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera Corría, doce puntos buenos Corre la collera Número 20, Asociación Linaria Francisco Reyes Y Monserrat Fuentes Rosalio Elgazán Con doce puntos buenos A la puerta Criadero Agua De Los Campos y Maquil Se prepara Criadero El Ojo del Huracán Última collera del segundo animal Centro Asociación Linaria Saludos Los Campos y Maquilus Los Campos y Maquilus Existe un proyecto que te dejó Los Campos y Maquilus 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 El Centro se convierte en el argentino Un punto malo Un punto malo, tijera Cero Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corría, cuatro puntos buenos Corre la collera, veinte de la Asociación Linares Francisco Reyes y Montserrat Fuentes en Rosario Holgazán con veinte puntos buenos A la puerta Criadero Agua de los Campos y Maquina Un punto bueno Cero Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corría, nueve puntos buenos Corre dando término al cuarto animal, la collera veintiuno de la Asociación Santiago Sur Cero 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 Gracias por ver el video.